Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar como nunca te he mandado No te equivoques, voy a dar terreno No se me sé lo que te estás metiendo una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno, conmigo volando a tu cuerpo, tú me digas lo que quiero Soy tu veneno, casco volcando por fuego, no te te quedo Porque yo soy tu veneno, conmigo volando a tu cuerpo, tú me digas lo que quiero Soy tu veneno, casco volcando por fuego, tengo cuidado que te temo Que pienses más en mí, de lo que pienso en mí Tratas de más prenderte en el juego y te dejo seguir Ama tienes claro, que soy la que controla pero vale pa' vos Paso a paso que me va a levantar el calor, es palpador Pago allá, mi vida, te tengo perdido Porque yo soy tu veneno, conmigo volando a tu cuerpo, tú me digas lo que quiero Soy tu veneno, casco volcando por fuego, no te te quedo Porque yo soy tu veneno, conmigo volando a tu cuerpo, tú me digas lo que quiero Soy tu veneno, casco volcando por fuego, tengo cuidado que te quedo Porque te quedo claro, si tú te portas bien yo te lo voy a hacer Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuida el terreno, no sabes de lo que te estás metiendo Una vez que tú siempre en otro suelo Porque yo soy tu veneno, conmigo volando a tu cuerpo, tú me digas lo que quiero Soy tu veneno, casco volcando por fuego, no te te quedo Porque yo soy tu veneno, conmigo volando a tu cuerpo, tú me digas lo que quiero Soy tu veneno, casco volcando por fuego, tengo cuidado